Luna está cansada, no la nombren más Que de tanta poesía se está queriendo escapar Por las noches tengo mucha soledad Quiero oír otra historia, quiero cambiarme el disfraz Luna, 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 te queremos pintar La carita redonda del color del carnaval Luna, 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 la tristeza se irá Y haremos una ronda para invitarte a bailar Vieja está la luna, vieja de esperar Que por fin los poetas dejen de hacerla llorar Tengo el pelo blanco, sueño otro color Tanta melancolía ya me aburrió el corazón Luna, 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 te queremos pintar La carita redonda del color del carnaval Luna, 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 la tristeza se irá Y haremos una ronda para invitarte a bailar Luna, 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 la tristeza se irá Y haremos una ronda para invitarte a bailar Luna, 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 la tristeza se irá Y haremos una ronda para invitarte a bailar Luna, 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 la tristeza se irá y haremos una ronda para invitarme a bailar. Luna, luna, la tristeza se irá y haremos una ronda para invitarme a bailar.